¡Gracias! A ver, déjame ver, ¿qué más te puedo hacer? Un rico batido de guineo, de sorbete guineo, ¿qué más te puedo hacer? La verdad es que la invitación quedaría así nomás. Piensa tener dos hijos más adelante, pero por ahora el tiempo no le permite cumplir con muchas responsabilidades. Por ahora no tengo hijos al cual deba responder con mayor tiempo, por eso digo gracias a Dios en ese aspecto ahorita. Más adelante lo tendré también agradeciéndole a Dios y le dedicaré más tiempo. Ahorita estoy con el canal y con la radio también, un programa en radio en la tarde. Y ahí hay que repartirse un poco, un poco de sueño, pero ahí hay que darle, ¿no? Como la buena periodista que es, hicimos su opinión sobre los programas farandulescos. Mira, yo pienso que todo tiene un límite y si el estilo del programa es hablar de la vida privada y a esa persona que la están entrevistando le gusta que se metan en la vida privada, autorizado. Pero hay otras personas a las que no nos gusta que se metan en la vida privada, entonces ahí. O sea, eso es lo que yo pienso. Uno como entrevistado pone el límite y si la persona está de acuerdo con que le hagan cierto tipo de preguntas, entonces está muy bien. A ver, Ruth, y de la plena, dinos la plena. Que sigan adelante con ese programa matutino, que por cierto es muy bueno. No sé si catalogarlo como de farándula, más bien yo creo que es, pero es mucho más profundo, ¿no? O sea, es muy bueno, es muy bueno. En los ratitos libres que salgo del noticiero, a veces lo estamos viendo ahí. Saludos a esta excelente dama de las noticias que se desempeña actualmente como reportera y presentadora. María Cecilia Moreno, La Plena.